Bienvenidos al curso de Introducción a las Ciencias y Tecnologías de la Comunicación. Mi nombre es Armando Míñez Rivera y hoy trataremos el tema Funciones de la Comunicación Social. En casi 70 años de ser fundada la primera Facultad de Ciencias de la Comunicación en el mundo, las funciones del comunicador no han variado mucho, y entre ellas tenemos que debería de ser siempre objetivo. Sin embargo, vamos a ver que en la práctica muchas veces esto no se cumple. Quisiera que vean el siguiente video y luego hablaremos más adelante sobre algunas de las funciones del comunicador. Lo que trataremos en esta sesión serán las funciones del comunicador, la función informativa, la función educativa y la función de entretenimiento. Los temas a tratar hoy serán las funciones del comunicador, entre ellas la informativa, la educativa y la de entretenimiento. La función informativa es la primordial en todo medio de comunicación. Por lo tanto, es el culmen de todo comunicador social. Si bien es cierto, la función informativa depende también de quién trate la información, es decir, del periodista que esté enfrente o del medio que la divulgue. Tenemos que decir que, como personas, estamos en la obligación de ser objetivos con ella. Cuando tú informas, estás dando una noticia y esa noticia debe ser verosímil, debe ser real. No debes de mentir, no debes de falsear la información. Vemos muchos ejemplos de algunos medios o algunos periodistas que falsean la información. Y eso no se debe dar, porque además ya no estás informando, sino estás mintiendo y desinformando. Y eso causa gran revuelo, porque recuerden que las personas confían en los medios. Y cuando tú desconfías de un medio, estás desconfiando también de tu realidad. Por lo tanto, es importante que todo comunicador social hable con la verdad y en su función informativa sea total y absolutamente objetivo. Cuando se habla de la función de entretenimiento no significa que demos cualquier cosa, es decir, cualquier chisme o canción o película o hablemos de tal o cual elemento dentro de los medios de comunicación. Recuerden que al final siempre uno se lleva un mensaje, se lleva un conocimiento a casa o en familia. Por lo tanto, la función de entretenimiento de todo comunicador social o de todo medio de comunicación debe ser el más adecuado. Si bien cierto es diversos públicos y podrías llevar desde cultura, lírica o anime, estos pasan también por algunos filtros. Debemos de cuidar también los horarios en la función de entretenimiento, porque no siempre el horario es el más adecuado para tipos de público. Por ejemplo, sacar una película con contenido sexual o sacar una revista que vaya a todo público con orientación sexual inadecuada para niños de 10, 12 o de menor edad sería peligroso. La función educativa también es inherente a los medios de comunicación, al periodismo. El último año hemos visto esfuerzos grandes de muchos medios de comunicación, en radio, prensa, internet, para que los chicos puedan estudiar a través del programa Aprendo en Casa, por ejemplo. Pero también tenemos programas emblemáticos que tienen décadas en algunos canales, como el National Geographic o Discovery Channel, Discovery Health, y muchos programas que permiten humanizar también a la familia, llegar y dar conocimiento, educación, bienestar a través de nuevas formas de estimular los sentidos, el sentido, por ejemplo, cerebral, que nuestro cerebro pueda analizar, ver, conocer, reconocer, observar y poder ver otras aristas de lo que sucede en el mundo. Recuerden que estamos rodeados de cosas que podrían ayudarnos y, por lo tanto, de conocimiento que puede enaltecer el espíritu y la mente humana. Albert Camus es uno de los grandes escritores y filósofos del siglo XX. Él era de ascendencia argelí, pero también era francés. Entonces, él dejó una frase importante. Un país vale lo que vale su prensa. En realidad, lo que estaba queriendo decir era que la prensa puede ser reflejo de lo que es una sociedad, y muchas veces es así. Entonces, ahora yo les dejo como tarea una situación de análisis que piensan ustedes de los medios de comunicación social del Perú, no del mundo, solamente del Perú, para ver si creen que alguno se acerca a alguna de las funciones o alguna de ellas no está bien trabajada. Y eso lo podremos discutir en la próxima clase. Para concluir, podemos decir que los medios de comunicación deben de contenidos de calidad. En todo aspecto, así sea educativo, entretenimiento o de tipo informativo, deben ser trabajados con idoneidad. También se debe propiciar un diálogo abierto, sincero, grande, y la opinión de todos los actores sociales. Recuerden que cada uno de ustedes, nosotros y el público afuera, son actores sociales, y que todos tienen una voz. Y también la función educativa debe ser primordial. Cambiar los contenidos superficiales, que hay muchísimos, y ustedes ya los conocen, de los cuales hablaremos en clases próximas, y que no ayudan en nada a que la población pueda tener un mayor nivel cultural. No se trata de que los medios de comunicación reemplacen a la función educativa, pero sí que den contenidos más fuertes, idóneos, y que puedan llegar a la población de mejor manera.